El gobernador Rafael Moreno Valle participó en la 33ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien señaló que con el trabajo conjunto de las autoridades y la sociedad civil organizada es posible recuperar la confianza ciudadana. Ante representantes de los tres poderes de la Unión, los gobernadores de todo el país y de la sociedad, el presidente anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones enviará al Congreso las leyes secundarias de las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción.